Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis de la voz Antena 3. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis de la voz, esta edición que se está emitiendo en Antena 3 desde concretamente el pasado lunes. Lo primero quería daros las gracias por el gran apoyo que le habéis dado a los dos primeros análisis de la voz Antena 3, concretamente las dos primeras audiciones a ciegas. Muchísimas gracias porque sin ese apoyo no estaremos aquí a la siguiente semana analizando la voz. Muchísimas gracias y por supuesto no os perdáis mañana por la noche aquí en el canal el análisis de las audiciones a ciegas número 4, de las cuartas audiciones a ciegas mejor dicho. Bueno, de nuevo hemos tenido en este caso 7 participantes, 7 aspirantes a que alguno de los 4 coaches se girase en esta ocasión. Pablo López, Antonio Orozco, Paulina Rubio y Luis Fonsi. Comenzamos con Bea, una gran voz sin duda, una voz muy, muy, muy interesante que al menos hay que decir que a mí me ha gustado mucho. Tiene esa dulzura pero por supuesto también tiene esa fuerza que hace falta en muchísimas canciones con muchísimo talento y me alegro en este caso de que se hayan girado. Concretamente se va el equipo de Pablo, si no me equivoco. Luego tenemos a Andrés. Andrés me ha sorprendido porque no me esperaba ese tipo de voz en él. La verdad es una voz muy curiosa, con mucho talento y a mí me ha sorprendido, hay que decirlo. No sé a vosotros, por supuesto de las actuaciones me podéis dejar vuestras opiniones en comentarios pero tiene mucho talento. Lía también me ha impresionado mucho porque cuando se la veía ahí en la entrevista pensaba que iba a cantar algo de flamenco. Digo, bueno, seguro que lo va a hacer con muchísimo arte. Pero ha sorprendido con una voz súper distinta, con una canción que no me esperaba y ha hecho lo que tenía que hacer que es sorprender y por supuesto demostrar su talento. Tenemos a Carolina que ha sido la primera aspirante, la cual esta noche no se ha girado ninguno de los cuatro. Creo que tiene una voz potente pero la ha tenido descontrolada durante toda, toda la canción incluso llegando a desafinar en algún momento. Tenemos a Marina que también ha tenido una muy buena voz. No creo que haya sido a lo mejor una de las mejores actuaciones de la noche pero sí que ha tenido momentos bastante potentes, sin duda. Tenemos a Victoria que se ha venido directamente desde Argentina para poder participar en la voz España y por desgracia no la han cogido. Creo que le ha pasado lo mismo que le ha dicho uno de los jueces, Luis Fonsi en este caso. Que ha intentado soltar tanto de golpe que no ha llegado en esta ocasión. Así que bueno, veremos si la veremos en futuras ediciones de la voz. Y finalmente tenemos a Susana que creo que tiene una voz muy buena. A lo mejor yo no la he comprendido pero no me ha gustado del todo. Es decir, me ha parecido que en algún momento ha tenido un pequeño desafío. Tiene únicamente esa girada Paulina y la verdad me gustaría mucho verla a lo mejor en otro registro porque yo creo que estaba muy nerviosa. Bueno, que no lo he dicho. Por supuesto Andrés ha ido con Pablo. Lía se ha ido con Antonio. Y Marina se ha ido con Luis Fonsi. Y Susana en la última se ha ido con Paulina Rubio que ha sido la única que se ha girado. En general creo que ha habido muchísimo talento sobre todo por parte de Andrés, Lía, Bea también me ha gustado mucho. Y yo creo que muy bien pero estaban ahí ahí Bea y Susana. Finalmente lo que digo, Carolina y Victoria creo que han estado un poco perdidas vocalmente hablando. Pero bueno, han sido unas audiciones a ciegas muy buenas y deseando por supuesto verlas de mañana que analizaremos aquí en el canal. Me podéis dejar vuestras opiniones sobre las actuaciones de esta noche justo debajo del vídeo directamente en comentarios. Y también como siempre podéis votar este programa en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte el próximo análisis de la voz o cualquier otro vídeo que subamos directamente aquí al canal? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado a la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play A Game. También por supuesto recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram cuyos enlaces tenéis abajo en la descripción del vídeo. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no os has suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play A Game y el próximo vídeo que salga, Play A Game. Chao chicos.